Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Aquí estamos con Kasane, Siden y Jemma. Estamos en la estación Osukumi, dentro de la línea nueva del metro, abandonada, tras un ataque que hubo de los alters tiempo atrás. Y bueno, pues estamos explorando el metro porque hay un enjambre de alters y tenemos que acabar con ellos. Es una misión conjunta de varias unidades. El tema es que habíamos llegado aquí a esta zona de descanso. Estamos explorando el metro. Vamos a continuar, pero antes vamos a ver si tenemos puntitos para mejorar. Que de hecho, nos ha aparecido aquí una nueva rama, que es del impulso cerebral, de este nuevo ataque mejorado que podemos utilizar desde el capítulo anterior, cuando llegamos aquí al metro. Y vamos a mejorar habilidades. Esta es acumulación de la barra de impulso cerebral más 20%. Ciertas acciones, vale, pues yo creo que vamos a mejorar esta. Así se llena la barra más rápido. Y a ver, ¿qué más? Recupera salud gradualmente mientras el impulso cerebral está activado. Oye, esta puede estar muy bien. Y con el impulso cerebral activo, más 10% de poder de defensa y ataque. Creo que voy a mejorar esta. Impulso de autocuración, genial. Y nos quedan tres puntos. A ver, pues podemos mejorar esta. Y luego por aquí que tenemos. Aumenta un 50% el límite máximo de la barra de psicoquinesis. Aumenta el daño infligido. Los ataques de psicoquinesis pueden disminuir enormemente la barra de colisión. Puede realizar un impulso aéreo usando B en el aire. Un ataque adicional aéreo y derrotar enemigo con colisión cerebral mientras el SAS está activo para recuperar una parte de la barra utilizada. Creo que voy a mejorar esta. Esta. Que aumenta el 50% el límite máximo de la barra de psicoquinesis. Venga, mejoramos esta. Vale, y de momento nada más. Así que vamos a continuar. Supongo que esta escalera era del otro lado. Iba a decir que irán al mismo sitio, pero ahora empiezo a dudarlo. Esto de hecho parece que acaba aquí. Jalea ligera por uno. Vale, pues por este lado no hay nada más. Así que vamos por las otras escaleras. Por aquí no hay ningún objeto. Así que vámonos por aquí. La de aquí. Ojito. ¿Qué? No puedo escuchar. No puedo escuchar. Vale, pues se han cortado las comunicaciones. Ahí va. Joder, pero dejadme atacaros. Ojalá. Si el peligro llega, se puede utilizar su precognición para evitar que se acuerde. Sucre. Vale. Cuida. Suena. Cuida. Vacuerta. Vacuerta. Es un saludo. Sucre ya. Cuida. Cuidado Vale, muerto Cuidado Vamos ahí Machaca 2 Vale Ahí va Estos Cuidado con ellos Cuidado Cuidado Ahí va No, cuida Vamos a ir Cuidado 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 Vamos Venga, muerto Ay, qué pasa Vienen más Cuidado 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahí dale! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Ah! 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 ¡Naomi! ¡Ah! ¡Se Vancouver! ¡Ha! Oh! ¡No! ¿Qué haces? ¿Naomi? ¿Qué pasa? ¿Naomi? ¿Naomi? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Akja! ¡Akja! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Nayomi! ¡Nayomi! ¡Es demasiado peligroso! ¿Qué? ¡Nayomi! ¡Stop! ¡Please, stop! ¡Kasane, wait! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Nayomi! ¿Qué haces? ¿Qué haces para poder? Necesitamos habilidades fortes para mover algo de ese tamaño. ¡No! No! Estoy en shock, tío O sea que ese Alter Como que ha consumido a Naomi O se ha convertido en ese Alter Pues vamos a darle un poco de vidilla, ¿no? Espérate, vamos a comprar jaleas Que estamos fatal Espera, si intercambiamos Bueno, el resto vamos a comprarlas De momento no podemos comprar otro De jalea, que daba un poquito más de vida, ¿no? Vale, pues ya tenemos estas Pues vamos a ver, porque me he quedado A cuadros, ¿eh? Y además es que ahora Kasane va sola O sea, que ojito, ¿eh? Vale, muertos Cuidado Cuidado Vamos Venga, genial Lo malo a veces Cuando haces el LT Hasta que lo carga Como te ataquen Si te interrumpen Pues te... Vamos, te interrumpen Y encima te hacen daño ¿Qué no es posible? Efectivamente Vamos No veo nada, ¿eh? Vale Vamos ahí Ejecutado Otro más Genial Vale Pues eso Yo también estoy Flaseado Con lo que se haya convertido Naomi En un alter, tío Qué locura La verdad es que Ni se me había podido pasar Por la imaginación Que pasase esto Había leído que la historia Está muy bien Por supuesto No he leído la historia ¿Qué? ¿De dónde vas? ¿De dónde vas? No puedes salir En una misión Let go Don't try to resist I'm too strong I'm too strong for you I'm impressed You're able to calm down So quickly Why are you stopping me? For your own sake And for Naomi's So you know what happened To my sister She metamorphosis She metamorphosis She can't change back Not like this anyway No irreversible What do you know? Bueno, no así ha dicho But the only way to make Naomi To make Naomi human again Is to entrust her to them I'm not even sure What happened And you're telling me To trust you You're not even sure What happened And you're doubting me I'm sure you at least Understand that If you get Naomi back now She'd just be killed As another Is it really safe To let a mysterious group Like that take her? That's the Ceyron Garrison of the National Defense Forces They won't kill her I can guarantee that But don't ask me Why they won't kill her right now And don't notify the OSF command About the fact that Naomi Has metamorphosed Don't tell anyone about this If you do I can't vouch for Naomi Or your safety Are you saying they'll kill me? They won't kill you Your ride is here Think hard before you act Don't trust new Himuka You'll regret it if you do Ah Shiden is sending a distress signal up ahead You should help him Major General Karin? Yuito and Gemma You two take care of her I'm returning to the front line To regroup the units Yes, sir Kasane Where's Naomi? I suppose I can tell you Since you saw the whole thing She was taken by troops Stationed in Ceyron So that car was from the Ceyron garrison? Yes So? Something's not right When I reported this to Major General Fubuki He told me not to tell anyone else And to tell you to do the same Major General Karin said the same thing Why tell us to keep quiet? Does that mean OSF is hiding something? I don't know Major General Fubuki said it would protect us And take a look at this It seems like the Ceyron garrison dropped this too I remember seeing this at home When I was a child According to the Major General It's a drug that temporarily boosts powers He wanted me to turn them over But I managed to keep two of them Without him knowing That was a smart decision In any case Why would something like that be at my home? The Randall family is involved in weapon development Anything related to drug manufacturing Would have only been joint ventures with Spring Pharmaceuticals He also mentioned that this drug was classified information It seems like the top brass of the OSF know about it Spring Pharmaceuticals is Major General Fubuki's family company Perhaps the commander knew because of that Don't trust new Himuka What? What is that supposed to mean? It's something Karin said I'm not exactly sure what he meant by it either If this ampule really is from Ceyron Then does that mean the Randalls and Springs are cooperating with Ceyron? Even if that's the case It just leaves us with more questions It might be best to do as we were told We keep this to ourselves and look into it privately That ampule seems to be pretty important Might be a good idea to hide it Then I'll hide the ampule inside Baki Huh? I didn't think you'd know how to sew I was always told to be independent ever since I was little Done There's two, so who's going to hold on to them? I'll pass I think you two should probably carry them Baki My sister would have been so happy Kasane About Naomi I'm sorry I knew that other was Naomi But I was scared I... I had no other choice but to fight Hmm Stop it I'll get Naomi back Just don't get in my way This might come off as naive But I want to do what I can to help save her too It is naive But thank you Oh, nice one, Tsugumi Looks like everyone's here Huh Where's Naomi? Isn't she with you? What's wrong? I'll tell you later Uh... Where's Nagi? And Captain Seto and Hanabi Nagi is with the rescue team on the front line Captain and Hanabi are totally fine They're worried about you, so we should get out of here No, the rest of you go first Shiden's supposed to be up ahead, so I'll pick him up Then I'll go with you For better or worse, I'm the leader of Kyoko Platoon until this mission is over Alright Be careful Has obtenido un muñeco de Bucky con ampolla ¿Estás bien, Kasane? After what happened to Naomi You might not be in your right mind I... I'm fine I just have to help my sister That's all I'm thinking about Bueno, pues decía justo antes de la cinemática Que vamos, que no me esperaba para nada Que Naomi se haya convertido en un alter Vamos a ver el mensaje celebrado Cuérdalas con cuidado Gemma Garrison Cuidado, no pierdas más ampollas Y que nadie sepa que las tienes Si nuestras elucubraciones son ciertas Puede que haya gente que no vea bien que las tengas No me lo digas Seiran, Industria Randall, Farmacéuticas Spring Los jefasos de la FSA Si todas estas organizaciones están implicadas Es algo gordo que se está cociendo entre bambalinas Entiendo Tendré cuidado de que no se me rompan ni se me caigan Por eso las he escondido dentro de Bucky Sí, hay que tener cuidado Vale, pues algo se está cociendo Como dicen aquí Como dice Kasane Entre las industrias Randa Las farmacéuticas Spring Ni los jefasos de la FSA El caso es que Naomi se ha convertido en un alter La tienen Pues la tienen prisionera o cautiva Van a intentar ayudarla se supone Y le han dicho a Naomi Que no Perdón a Naomi A Kasane Que no lo cuente Y también Le han dicho que no se fíe de nuevo a Imuka Desconcertante cuanto menos El caso es que Pues nada A menudo giro de los acontecimientos Se han producido en el capítulo de hoy Vamos a ver si podemos ayudar a Shiden Vale, tenemos Jalea ligera que le hemos comprado Antes Por cierto El Elixir Sash Este que no me lo pude tomar En el episodio que combatimos con Con Yuito El Elixir Sash Recupera la barra del Sash por completo Ah, la barra del Sash Debería ser que la tenía llena En aquel momento Y por eso no Lo pude usar Pues nada Vamos a ver si Encontramos a Shiden Supongo que por aquí Aparecerán más alter Ah, allí Está Shiden Vamos a echar un vistazo antes No parece que haya ningún objeto No Pues vamos a ver Porque Aquí está Shiden ¿O quién es este? Ah, sí, Shiden Estás escuchando No Claro No 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 Eso es lo que tú Unlesses Leres Me Pabrío ¿Estás listo para ir? Pero ¿dónde está Naomi? Hay una leyenda aquí que pareció como ella. Naomi murió. ¿Qué? Kasane. ¿Qué? Tengo que decirle. ¿Tienes razón? ¿Ey, fue realmente matada? Sé que estás caliente, pero esto es demasiado frígido. ¿Por qué me llores de eso? Naomi está muerta. Kyouka dejó a mí en charge de la platoon. No era buena suficiente para dejar a Naomi ser matada. Eso no es verdad. Es... Eso no es lo que pasó. No, es verdad. Sé que palabras no son suficiente, pero me siento desculpa. Realmente murió por ayudar a Kasane. Oh, querida. Debes ser tan triste después de perder a tu hermana. ¿Kodama? ¿Qué quieres? ¿Estás buscando un maldito? Shiden, eres un maldito. Sabes que no hago trabajo meniales como eso. Sí, bien. Bueno, la razón no importa realmente, así que supongo que diré que estás atacada por otros. Sí, eso suena bien. Bien, hora de morir. Te mataré. ¿Qué quieres? Oh, Dios mío. ¿Tienes suficiente tiempo para hablar? Y te tengo que dar más para lidiar. ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! No lo he hecho todavía. Vamos. Necesito tu ayuda. Joder, pero esta que danza, tío. No lo he hecho todavía. Ahí va, suena. Vamos. Vamos. Venga, es nuestra, ¿no? Bueno, no es nuestra todavía. Tiene mucha vida. No lo he hecho todavía. ¿Qué ha pasado? Truda, muévete. Vamos ahí Ejecútala Venga, buen golpe Kasane ¿Eso qué hace tío? Al ejecutar bastantes ataques que causan daño cerebral se inflinge el estado confuso Perderás el control y no podrás fijar objetivos ni usar el SAS Cuidado Joder, qué hostia, ¿no? ¿Dónde estás? Joder, tío Cuidado que me mata ¿Dónde está? No, múmete ¿Pero por qué no lo fijas, tío? ¿Pero por qué no lo fijas, tío? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Joder, pero eso que me sigue y me da, tío. Ahí va, joder, vamos. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Dale ahí, casame! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Joder, venga! ¡Ejecútala! Vale, oye, no habrá segunda fase aquí, ¿no? ¡Vamos! 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 y debía entregárselos a alguien capaz de defenderse. Deben estar en manos de la FSA. Por eso te escribo. No me encanta la idea de involucrar a clientes, pero ¿podrías pasarte para que hablemos? Siempre estoy en el musubi. Así que dame un toque. Code. ¿Vale? Te enseñaré el musubi. Haruka Frazer. ¿Conoces el musubi? Es un restaurante familiar que se ha vuelto muy popular entre los miembros de las FSA. Ah, es un lugar extraño que solo se conoce por el boca a boca. Mis superiores me hablaron de él hace tiempo. Así que ahora quería contártelo a ti, Kasane. Luego te envío las cordeanadas. ¿Y si te pasas cuando necesitemos desconectar un poco? Es bueno relajarse de vez en cuando. Anabi. Ichijo. Siento molestarte en un momento como este. Sé que hasta leer los mensajes tiene que ser devastador, pero acabo de enterarme de lo de Naomi. Anabi. Estoy aquí si necesitas hablar. Quiero ayudarte, Kasane. ¿La respondemos? Sí, venga. Gracias, Anabi. Con la intención me basta. ¿Por qué nos ha atacado Kodama? Buena pregunta. Es lo que me estaba yo preguntando. Ahora en la conclusión del capítulo, porque lo vamos a dejar por aquí, pues iba a comentarlo. No me he enterado muy bien. Tendré que revisar el capítulo, pero no sé por qué nos ha atacado. Kodama, esa víbora, ¿por qué nos atacó? Parece que el general Fubuki sabía algo. Le dijo que no se involucrasen. Así que podemos suponer que Kodama estaba haciendo algo que se salía del plan. Algo que se salía del plan, ¿eh? Cuesta saber en qué piensa. Así que me extraña que se ciña a alguno. También parece que suele seguir órdenes directas del general Fubuki. Puede que él nos esté ocultando algo. Eso está claro, pero todavía no sabemos qué. Sugumi Nazar. Quiero hablar. Puedo esperar si estás ocupada. Estoy en el Musubi. Me gustaría mucho que te pasases, pero de verdad que puedo esperar. Joder, está todo el mundo en el Musubi ese. Debe ser el local de moda. Se iniciará un episodio de Bunku. Lo que he de responder es que ahora mismo no quería hacerlo. Quería dejar aquí el capítulo. Anabi Hichibo. Kasane, ¿cómo estás? Estaba pensando en pasarme por el Musubi a tomar un té y unos dulces. ¿Te apetece venir? Sé que lo que le pasó a Naomi fue muy duro para ti, pero creo que te sentirías mejor si hablases con alguien sobre ello. Las dos somos de las FSA, así que esperaba que nos pudiésemos conocer mejor. Contéstame si te parece bien. Vale, ahora tampoco. Guardaros con cuidado, esto ya lo vimos. Vale, pues tenemos estos dos episodios de vínculo que haremos en el próximo capítulo, porque hoy vamos a dejarlo por aquí. Este apasionante capítulo en el que los acontecimientos han dado un giro sorprendente. Hemos visto que Naomi se ha convertido en un alter que lo tienen capturado para intentar devolver a Naomi a su ser como persona. Y aparte el ataque de Kodama, que no sé muy bien a qué ha venido. Y parece que en las altas esferas de las FSA se está tramando algo con las farmacéuticas. No sé, la verdad es que se está complicando bastante el asunto. La historia está tomando varios caminos muy interesantes. Y tendremos que seguir avanzando en la historia para ver qué ocurre. Pero hoy vamos a dejar el capítulo por aquí. Y ya en el próximo episodio... Pues eso, lo que decía, que vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí. Y ya en el próximo episodio, pues nada, hacemos estos episodios de vínculo. Y tendremos que seguir avanzando en la historia que se está poniendo muy interesante. Pues nada, lo dicho, lo dejamos por aquí. Espero veros en el siguiente capítulo. Muchas gracias. ¡Hasta pronto!